En sesión extraordinaria, el YECRO determinó procedente otorgar la acreditación al Partido Político Nacional Partido Encuentro Solidario ante esta autoridad administrativa electoral local en atención a la circular INE UTVOPL 077-2020 sobre la resolución INE CG 271-2020, por lo que la organización política ya será sujeta de los derechos, obligaciones y prerrogativas. Se instruyó a la Dirección de Partidos Políticos del YECRO para que se inscriba la presente resolución en el libro de registro de los partidos políticos nacionales acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Para los afectos conducentes y procure con la inmediatez que el caso requiere realizar las acciones tendientes para hacer efectivas sus prerrogativas que establece el artículo 52 de la ley local. El Partido Político deberá informar a esta autoridad electoral local la integración definitiva de sus órganos directivos estatales nombrados en términos de sus estatutos a más tardar en el mes de octubre de 2020. Por cuanto a la información relativa a su domicilio social, número telefónico y correo electrónico del mismo, este deberá ser remitido a este instituto a la brevedad posible. Gracias por ver el video.